Aclaran que no se trata de una moratoria, ya que los aspectos técnicos son diferentes. En la Dirección General de Rentas, desde mañana, aquellos contribuyentes que deban regularizar su situación de pago sobre impuestos de la salud pública, ingresos brutos, impuesto inmobiliario o automotor, podrán hacerlo a partir de un plan de facilidades de pago que estará vigente hasta fines de abril de este año. El plan de facilidades de pago que es importante aclarar que no se trata de una moratoria, sino que es el restablecimiento de una resolución que ya estaba vigente en otros momentos y que es una facultad del señor Ministro de Economía. ¿Cuál es la idea? Es la de facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones que tienen los contribuyentes irresponsables en los tributos, ingresos brutos para la salud pública, inmobiliario y automotor y ayudado. Es un plan, digamos, temporal en el sentido que tiene fecha de vencimiento, concretamente hasta el 28 de abril del corriente año. Juan Fernández, subdirector de Rentas, explicó que desde el Ministerio de Economía se tomó esta determinación por la cantidad de morosos existentes, pero también por los tucumanos que manifestaban en mostrador su voluntad de pago sin poder afrontar los costos completos. Con esto se facilita ese paso con tasas diferenciales y distintas opciones en materia de cuotas. El Ministerio de Economía ha visto la necesidad de sacar un plan de facilidades de pago vista, digamos, la voluntad, digamos, de muchísimos contribuyentes, especialmente de los impuestos patrimoniales, inmobiliarios fundamentalmente, de regularizar sus deudas con el fisco provincial. Concretamente, el beneficio es que a partir de la suscripción del plan hay una tasa de interés de financiación menor que la tasa de interés de exercitorio normal que tiene el Código Tributario Provincial. Por ejemplo, para los planes que tienen hasta 12 pagos parciales, la tasa de interés de financiación es el 1%, hasta 24 es el 1,5% y más de 24 un interés del 2%. Con respecto a la necesidad de aplicar el plan de facilidades de pago, el nivel de morosidad que existía, ¿era alto o es simplemente dar una respuesta a la voluntad de pago que muchos contribuyentes manifestaron en mostrador? En realidad son las dos cosas. Por un lado, digamos, la necesidad de darle una posibilidad a muchos contribuyentes morosos de regularizar sus deudas. Y al mismo tiempo, digamos, el hecho de que, insisto, en los impuestos patrimoniales hay una importante morosidad.